No me importa Si por ti me jugaba hasta el alma Desafiando la vida y la muerte Ya de plano no puedo quererte Mejor te conviene olvidarte de mí Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme a tu lado No te cobro, tan solo te olvido Y otra vez al correr de los años Cada cara nos pone el destino Cruzaremos sin darnos la mano Como dos que ni se han conocido Cuando tantos y tantos te amaba Ni un saludo cruzaste conmigo Hoy que vas por el mundo sin nada Y te llaman paloma sin nido De limosna me pides cariño Pero ese cariño por ti se acabó Terminaste mi amor en pedazos Cual si fuera un juguete de niño Hoy que quieres tenerme a tu lado Hoy que quieres tenerme a tu lado Tienes la mano Como dos que ni se han conocido Tienes la mano Tienes la mano ¿Quién es un juguete de niño? Tienes la mano Tienes la mano Gracias.